qué tal amigos las condiciones del tiempo se mantienen con poco cambio tenemos un tiempo relativamente seco durante el día prácticamente todo lo que tenemos es poca nubosidad y una radiación solar muy fuerte pero qué sucede al final de la tarde y las primeras horas de la noche que esa energía que recibió el terreno durante gran parte del día producto de la poca nubosidad y la radiación directa pues puede ayudar a que algunas nubes contrarresten el efecto de la sequedad de la atmósfera empiecen a crecer y se produzcan algunos chubascos algunas que otras tormentas eléctricas de manera muy puntual en algunas zonas muy localizadas sobre todo del interior del estado como ocurrió la tarde noche de ayer hacia el oriente y hacia el sur de nuestro estado de jalisco que se produjeron algunos chubascos algunas que otras tormentas eléctricas de manera aislada ese régimen va a continuar el día de hoy también en el fin de semana sábado y domingo incluso sábado y domingo se puede incrementar algo debido a una situación muy inestable que va a ocurrir en el golfo de méxico entre un frente frío que comenzará a bajar durante el fin de semana hacia el golfo de méxico y la zona de bajas presiones que afectó yucatán y que ya se encuentra casi plenamente sobre el sur del golfo de méxico en general eso es lo que esperamos este fin de semana con las temperaturas que van a seguir siendo algo frías en horas tempranas del amanecer fría en algunos sectores del estado del estado como es la parte norte también en los altos y aquí en la zona metropolitana alrededor de los 15 grados al amanecer pero ya en la tarde la temperatura asciende rápidamente y puede llegar a los 28 29 grados un gran contraste de temperaturas entre el amanecer y la tarde y eso puede traer consecuencias sobre todo para el organismo la salud humana ese cambio tan brusco de temperaturas salimos con una temperatura algo fría y después ya inmediatamente a las 12 del día la temperatura empieza a ascender hay que soltar los abrigos y estar un poco más ligero de ropas esa situación como ya les digo puede traer algunos problemas a la salud sobre todo niños y personas de edad avanzada deben mantener ciertas precauciones además de eso estamos ante la presencia de inversiones térmicas que también concentra contaminantes sobre todo en el área metropolitana y eso lógicamente también tiene problemas de salud para muchas personas que pueden padecer de asuntos o de cuestiones respiratorias en este caso para que siempre se mantenga informado de las condiciones atmosféricas en nuestra región suscríbase a mi canal de youtube es totalmente gratuito sencillamente usted se suscribió a tener un vídeo diario y las actualizaciones el tiempo cambia rápido en estos en estos ti en estos días sobre todo un mes de noviembre que va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados producto del fenómeno del niño y por lo tanto hay que estar siempre atento a las condiciones atmosféricas que pueden tener cambios bruscos y además de eso nos podemos ver a la 1 15 2 15 3 15 en el programa gdl contigo televisa canal 4 guadalajara y por si fuera poco en el canal 44 de la universidad de guadalajara ahí los espero continúe con nosotros